¡Hola! ¿Qué onda el macarrón? Soy Sun Glass Skate Y el día de hoy vamos a jugar la segunda parte de Halo 3 Si no has visto la primera parte, te dejo el link aquí para que lo veas Y después te vengas a este video ¡Vamos! You're so ugly, you're like a... ¡Hello! Es una cucaracha Mira, no le tengo que voltear para verte la cara ¡Eh! ¡Oh! ¡Judad! ¡Sigámoslo! ¿Ya qué? ¡Yo también, hicíselo! ¡Sí, yo también! ¡I'm gonna grab some booty! ¡Yes! ¡Follow me! ¿Did you get the booty? ¡Sí, the booty! ¡I'm here! ¡Sí, grab the weapons! ¡Grab the weapons! ¡I want the weapons! ¡Or grab the booty! ¡Well, sí! ¡The booty, too! ¡Oh! ¡SMGs! ¡SMGs! ¡Oh, my God! ¡SMGs! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, esa es mi pistola! ¡Quiero esa! ¡Look at my SMGs! ¡This is a small! ¡Y ese es a small! ¡Let's go! ¡El Ramón te tomó por el subrater de aprender! ¡Yes! ¡Prepárenos los subrateros! ¡Prepárenos los turrets! ¡Mmm! ¡Cómo se nota! ¡Aquí hay más SMGs! ¡Oh! ¡SMGs no sé si quieras! ¡Punto de nada! ¡Mejor estimación! ¡Aquí a sumo se acertó! ¡De acuerdo! ¡Gef! ¡Inquisitor! ¡Vayan ahí! ¡Yes! ¡Ojelo! ¡¿Estamos los hijos de pene? ¡Sí! ¡Toma! ¡Oh! ¡No! ¡Toma qué! ¡Open the door! ¡Yo lo vamos contigo! Es que en esta emisión hay un easter egg de Rooster Teeth ¿Sí? De que no sé si te acuerdas Luego te lo enseño En inglés Cuando el juego está en inglés No en español ¡Wow! Que esté Pero había de que un tipo tocara una puerta Y tenía una conversación De que no lo dejaban pasar Y son las voces de gente de Rooster Teeth De que No sé si te acuerdas de Jeff Sí De que uno era de Jeff Y el otro era de MacGoss ¡Hm! Me too En español obviamente no Pero O sea Siguiendo los personajes ahí Y tener una conversación ¡No! ¡Muchas eso! ¡Necesito que caiga la cadera despegada para la bajón ya! Oh, creo que Jeff suena bien barbón, ¿no? ¿O me estoy equivocando? ¿Quién? Jeff Él sí Bueno No sé si ya se afeitó Pero él fue Wait Hold on Hold on ¡No! 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 Pero Gus es el gordito, ¿no? ¿Quién? Gus El gordito chistoso No, eso era Jack, creo O sea, Gus no es de Chimen Hunter No, pero eso El que sale en muchos adventures Ah, sí ¡Animated Adventures! I guess he's fat I don't know Está panchocito No es delgado Sí, a ver, creo Quiero ver si estaba por acá ¿Sí, no? Era por acá, pero no sé si es ahorita o después De que después volvemos por aquí Tiri, te parece que encontramos al dude en... ¡Ey, labra! ¡Oh! ¡La contraseña! ¿Estás bromeando? ¿Qué contraseña? Es la contraseña para no abrir la puerta a los Brut ¿Acaso te parezco un Brut? ¿Qué es? ¿Podrías ser un prisionero de los Brut? Si fuera un prisionero de los Brut Si supiera la contraseña Me obligarían a decírtela Y le salirías la puerta Ok, ahora sí no voy a abrir la puerta Necesitamos provisiones Bueno, pues fíresela a tus amigos Brut Sí, vámonos Sí, bueno, en inglés Esas son las voces de ellos Qué cool En español han de ser nada más gente al azar Javi, Jorge, Martínez Sí ¡Los los niños! ¡Wow! ¡Los niños! ¡Un grón! ¡Sí! ¡Oh! ¡Apareciste en frente de mi Elena! ¡Por acá! ¡Ceo que estábamos! ¡Vamos! ¡Hue, go, go! ¡Hue, go, go! ¡Hue, go, go! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hue, go, go! ¡Hue, go, go, go! ¡Hue, go! ¡Hue, go, go! ¡Oh, wow, wow, wow! Ahora vamos a hacer una cancha de chance ¡Están disparando! ¡Estoy comiendo una apple! ¡Una apple! ¡Mantana! 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 ¡Estoy doy la amante de aquí! ¡Mmm! No, probablemente no. ¡Mantana! ¡Mantana! ¡Cribe! ¡Mantana! ¡Estoy dando la suporte de fuego de fuego! ¡Fuera de fuego! ¡Eso, más esquinas! ¡Oh! ¡Pero de fuego! ¡Pero de fuego! ¡Eso está perfecto! ¡Pero de fuego! ¡Pero de fuego! ¡Oh! ¡Eso fue la sensación! ¡Pero de fuego! ¡Que fue la sensación! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Y parece que está funcionando! Creo que no puedes disparar de otra manera ¿Por qué destruyes mi asiento, b****? ¿Por qué estás disparando? ¿Qué estás haciendo? No, no. ¿Vale? ¿Vale otro día o tú no? No, yo no. Los marines están retratando con un... Los dos que sobrevivieron. Porque te mataste a ellos. ¡Están mal de patas! Espera, voy a tomar esto conmigo. ¿Qué? Ok, hazlo. ¡Vamos! ¡Esta leftover! ¡Vamos! ¡Vamos! No, tu eres el disappointista. ¡Vamos, no! ¡No! Sí, realmente, vas a surarlo. No, no, no... ¿Tienes que säga? Continuando. No recuerdas lo que sucedió. ¡Mariposas es monarca! Por este lado. Quiero ver la mariposa. Salta demasiado. Así de esfuerzo. ¡Float! ¡Atáquen las barracas! ¡Vamos! 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 ¡Es que luego se activa el evento! Y no voy a estar cerca. ¡Ay! ¡Vamos a empezar el evento sin ti! Si te acuerdas que... Bueno, no, no, no creo que te acuerdas. ¡Vamos! ¡Estaba esperando por ti! ¡Vamos! ¡No! ¡Mira! ¡Sal de los conductas de ventilación! ¡Oh no! ¡Desparen! ¡Desparen! ¡Ah! ¡Qué demonios son estas cosas! ¡Drones! 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 ¡Au! ¡Drones! ¡Drones! ¡Aaú! ¡Aaú! ¡Ah! ¡Aaú! 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 No sé Hola Fiona You're looking less green than usual You coward banana Sí Síganme Ok Síganme Ok Te sigo pero vas muy lento He's dying You dying Don't die Oh, shotguns Yes They eat the prisoners Wait, don't shoot yet Ok You're out of charge Oh, fire Oh, fire Fuck I'm dying Shoot Creo que puede ser el brazo, ¿no? ¡Eso es lo que pasa! 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 ¿Quieres el hammer? ¿Quieres el hammer time? ¿O no quieres el hammer time? ¡Dime el hammer! ¡Hamma, hama, hama! ¡Vamos a jugar béisbol! ¡Sí! ¡Cucaracha! ¡Poncho! ¡Se quiera una piñata! ¡Cáile! ¡Cortana! ¡Has sido llamado al servicio! ¡Cortana! ¡Bicho! ¡Cucaracha! 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 ¡Ah! ¡Hole! 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 Creo que por aquí hay humanos prisioneros hay que salvarlos ¡Click it! ¡Yup! 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 ¡Hole! Hose! ¡Yup! ¡Hay! ¡Hole! ¡Hole! tu llamarme un imbécil? Y ese hijo torpe no mas, no menos manzana se puede comer la manzana, no pasa nada no, es suave ¿Qué es eso? Estoy tomando esto conmigo Ella está triste Y ella está triste Y ella está triste Y ella está triste Por ahí arriba hay un mano que no le hace nada Ok ¿Quieres mi burbuja mágica? ¿Quieres mi burbuja mágica de protección? No, estoy bien Shotgun o otra cosa? Shotgun No Oh, I have one and she said I wish era B-Loft the cookie N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N M-Urbot Oh 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 Hammer Time, Murmu-M-Urbot No matter this Demons their assault I got me Oh, hola Espera, espera, espera ¿Qué? Señor, hiciste todo lo que pudiste Llevemos a los sobrevivientes al hangar Hay un elevador justo al salir de las barracas ¡Hay un elevador! ¡No toca! ¡Ya tengo mis una manzana! ¡Sí, mamá! ¡Está bien rico! ¡Sobre todo en ella! ¡Sidencia Nubo! ¿Ya vamos a acabar la misión, verdad? No, claro que no ¿No? No sé por qué me quedé en el elevador y pensé como... ¡Ay, mamá! ¡Mantenga la posición! ¡No vienes sin él! ¡No toca, Fiona! ¡No toca, Fiona! ¿Quieres ver mi arma? ¡Yo lo veo! ¡Está brillante! ¡No le pique a la elevador hasta que me pierde! ¡Te pique! ¡No, hombre! No tem surveys Te pique, hermano! ¡ ow! ¡Chau! Yo quiero Diamante ¡No! ¡No! ¡Bolta a todos! ¡Wait! ¿Qué ha pasado? ¡Sé que hay más! ¡Eventualmente! ¡¿Qué?! ¡Nooo! ¡Oh! ¡Dere! ¡Nooo! ¡No! ¡Stop it, bitch! ¡Aww! ¡No me mates! ¡No me esperes con escopetas! ¡No me esperes con escopetas! ¿Dónde estás, tío? ¡Maludo! ¡Dai! ¡Entre tú y yo con escopetas! ¡Oh! ¡Porque estoy arriba! ¡Porque están ahí arriba! ¡Oh! ¡In la groin! No sé qué es eso, pero... ¡Vámonos! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es una bomba! ¡Ah! ¡Es una mina! ¡Eso! ¡Driones! ¡No, Drones! ¡No! ¡No! ¡Hola, Lara! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Están allá! Porque todos se van bien a nosotros No te subas No Puedes admirarles No, yo me quiero ir con ustedes No No, Lara, ¿por qué te sigues? No Stop Y ahora Ah Solo me stop, dale a la cara Ok, let's go, activate the bomb Activate Mira, como camina Como el de King, no, el de Just Cause Corre como si tuviera tacones What you doing, stop it Stop it Te voy a teletransportar No Cortala Serán los protectores de la tierra y de todas sus colonias No No Corre Me pico Ah, yo voy a teletransportar ¿Qué? 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 Plasma cannon Bye 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 Grab another one Yes You're gonna rot Drop it Drop it Drop it Ah Let it go Let it go Let it go Let it go Ow Ow Ow, you bitch I don't hear what you're going to say I don't know what you're going to say I don't know what you're going to say Bitch In the other way But god never bother me anyway Would you say I should Ow I mean mine Come back That's right Why did you step on it? I don't like you Bam Bam No, you did not Now you died I wish that I could be like a queen Natural answers enter the mandolin's polina Do that Ye Oh My This This is our Oh shit Run Run, mofo Ah It's over here Yes Yes Let's go Run I can't run, remember? Ah Well Walk very fast Use A fast walk Sprint Ah Punch Punch Die No De izquierda Derecha Derecha Ah, Cortana We need to go fast, Cortana, what are you doing? Sol Your equipment is a ball of light My what? Your X Oh Wait, 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 wait Shh, 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 shh Wait, 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 wait I'll give you a ball of light Oh, shit Oh, shit Shh, shh No, head I'm gonna shoot you in the ass SPARK What does this weird little flower do? That Oh, yeah Oh, yeah Hello My weapon was a little bit necessary for girls Yes A little opy I don't care No Oh, look, look at that booty Body, body, body My beautiful, but 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 My body Cortana What? Why are you doing? Okay Let's go Die Punch Minions Not Minions It's Grunt They're Minions They're small Hey, run It doesn't matter Run Damn You want to see it? It's a ball of light It's a ball of light Go to sleep Go to sleep Go to sleep To sleep Yeah We're going to get some ball of this It's almost done This way 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 Where am I? Oh, look at your flashlight Hello Oh, we're on fire? Oh, we're on fire This way 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 Oh shit Oh, banana No We're not going to die We're going to die We're going to die You fell from 2 kilometers of height Remember? Yeah I think you cannot be afraid today Yep And that's all for this video I hope you liked this second gameplay and prepare for the third Of all You can check out any other game that you've already had on my channel that is Skyrim Shadow of Mortar A chapter from Majora's Mask And things like that I'll leave links en todos lados para que te diviertas un rato más y te veo hasta el siguiente Bye! Bye!